Cuando se asoma con su luz allá en el río la hermosa luna de mis posadas Siento una voz y una guitarra agazapadas y veo a Silvia en la ventana Escucho al tuti dedicando una poesía su voz sencida y enamorada Siento un perfume de azares y glicinas bajo la luna de mis posadas Serena te lo soy porque viví las trasnochadas de sueño y luz entrelazadas Mezcla de arpegios y alboradas Y chiquitín también está presente en las ventanas Amaneciendo pentagramas bajo la luna de mis posadas Serenatero, serenatero, con mi guitarra bajo el lucero Serenatero, serenatero, con mi guitarra bajo el lucero Escucho al tuti dedicando una poesía su voz sencida y enamorada Siento un perfume de azares y glicinas bajo la luna de mis posadas Serena te lo soy porque viví las trasnochadas de sueño y luz entrelazadas Mezcla de arpegios y alboradas Y chiquitín también está presente en las ventanas Amaneciendo pentagramas bajo la luna de mis posadas Serenatero, 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 con mi guitarra bajo el lucero Serenatero, serenatero, serenatero con mi guitarra bajo el lucero Serenatero, serenatero con mi guitarra bajo el lucero Alcemos bien altos los brazos, las manos y el canto en una unidad Saquemos un grito del alba vibrante y sonoro que se haga escuchar En todos los sitios del mundo que sepan existe un misión esporal Empujante, grandiosa, sublime, que canta y que vive su sueño de paz Nos guía la misma esperanza, la misma confianza, la misma intención Llevar con la frente bien alta el sueño y el alma nuestra identidad A todos los sitios del mundo mostrarles que existe un misión esporal Empujante, grandiosa, sublime, que canta y que vive su sueño de paz Cantemos entonces unidos un himno sentido de amor y de paz A todos los sitios del alba vibrante y de paz A todos los pueblos del mundo digamos el clima de hospitalidad Que sientan las puertas abiertas y vengan un día a Misiones Moral Un cantante, grandiosa, sublime, que canta y que vive su sueño de paz Un cantante, grandiosa, sublime, que canta y que vive su sueño de paz Un cantante, grandiosa, sublime, que canta y que vive su sueño de paz Un cantante, grandiosa, sublime, que canta y que vive su sueño de paz A un niño muy solo una tarde encontré mirando hacia el cielo con ojos de fe me dijo ese niño Señor alzeme yo quiero llegar hasta el cielo y ver a mi madre que hace mucho se fue no pude mirar a ese niño y al irme de lejos esto le escuché no pude mirar a ese niño mamita, mamita te empiezo a extrañar el cielo está lejos no puedo alcanzar qué lindo, mamita qué felicidad bajaras del cielo y un beso me dieras qué lindo sería mamá y en ese momento sublime me lleves contigo mamita mamá y en ese momento me lleves contigo además me leves contigo y en ese momento ¡Gracias! ¡Gracias! En mis brazos sentí que soñabas Y un aroma de tierra mojada Hasta mi alba llegó Los colores de aquel arcoiris Reflejaba en tus pelos su magia Y tu forma de andar imitaba Al moverse el buen ve María Silvia, amor de siempre La compañera que yo soñé A Dios le pido que tu alma niña En ti die siempre mi amanecer María Silvia, amor de siempre La compañera que yo soñé A Dios le pido que tu alma niña En ti die siempre mi amanecer En tus labios la brisa dejaba Del chivato su flor colorada Me arrulló la ternura que estaba Desde siempre por vos Me embrujó tu sonrisa y dulzura Y esa siesta de lluvia hechizada Sentimiento de piel y miradas Despertó nuestro amor María Silvia, amor de siempre La compañera que yo soñé A Dios le pido que tu alma niña En ti die siempre mi amanecer María Silvia, amor de siempre La compañera que yo soñé A Dios le pido que tu alma niña En ti die siempre mi amanecer La compañera que yo soñé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Tú eres el color y la fragancia de la flor Eres sonrisa y alegría de los niños Te amo y te deseo, te extraño y necesito Amantes, esposa, amiga y compañera Yo vi tu dulce sonreír Fue cuando descubrí que había un mundo nuevo Un cielo tan azul de estrellas que su luz Despiertan regocijos en mi alma Tú eres el color y la fragancia de la flor Eres sonrisa y alegría de los niños Te amo y te deseo, te extraño y necesito Amante, esposa, amiga y compañera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que lindo es estar en mi tierra Cantando poemas a la libertad Contarle viejas añoranzas Aquella esperanza que ya es el ayer Del hombre que estuvo tan lejos Anciendo el momento de su renacer Soñando la blanca paloma La límpida aurora, el verde laurel Canten todos el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Canten todos el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Canten todos el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Canten todos el grito sagrado Canten todos el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Hagamos un himno a la vida Con la melodía del amanecer Juntemos las manos el sueño Mirando hacia el cielo Pidamos a Dios Bendiga este claro horizonte Y nuestra confianza nos haga llegar Al nuevo y hermoso destino Que todos unidos sabremos guardar Canten todos el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Canten todos el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Canten todos el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Canten todos el grito sagrado Si pudiera entregarte en una palabra La emoción de aquellas noches adolescentes Allá, cuando el camino hacia tu amor Se trazaba desde mi guitarra hacia tu ventana El corazón saltándome del pecho Hecho música para robarte el sueño ¿Sabes cuándo? A la hora que la luna iba muriendo Justo cuando comenzabas a soñar Arranqué de mi guitarra unos arpegios Para que tengas un lindo despertar Se entreabrió la ventanita de tu rancho Y en la sombra de un lapacho me escondí Calopaba el corazón ya desbocado Y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata Que solo es para ti Yo no sé decir nada Solo te quiero, cuñata ahí Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí Sentí, abrió la ventanita de tu rancho Y a la sombra de un lapacho me escondí Calopaba el corazón ya desbocado Y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata Escucha mi serenata Que solo es para ti Yo no sé decir nada Solo te quiero, cuñata ahí Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí Solo te quiero, cuñata ahí Solo te quiero, te quiero, cuñata ahí Solo te quiero, te quiero cuñata y solo te quiero, te quiero cuñata y solo... Remando el recuerdo tierno de la nostalgia, buscando la luna llena en la inmensidad... Con los juncos florecidos, septiembre me da su aroma, y en la costa me saluda el jacarandá... Por el río de tus besos voy navegando, con mi canoa incendiada por las ganas de llegar... Te traigo una estrella blanca del cielo de mi guitarra, y en mis cuerdas tus cabellos me alumbrarán... Voy silbando mi canción hasta encontrar el ranchito donde sé que esperará... La que un día despertó con su mirar esta dulce pasión... Voy silbando mi canción hasta encontrar el ranchito donde sé que esperará... La que un día despertó con su mirar esta pasión... Remando el recuerdo tierno de la nostalgia, buscando la luna llena en la inmensidad... Con los juncos florecidos, septiembre me da su aroma, y en la costa me saluda el jacarandá... Por el río de tus besos voy navegando... Con mi canoa incendiada por las ganas de llegar... Te traigo una estrella blanca del cielo de mi guitarra, y en mis cuerdas tus cabellos me alumbrarán... Voy silbando mi canción hasta encontrar el ranchito donde sé que esperará... La que un día despertó con su mirar esta dulce pasión... Voy silbando mi canción hasta encontrar el ranchito donde sé que esperará... La que un día despertó con su mirar esta pasión... Lo por los sub歩 monthly... Pues nunca buscó la teoria donde sé que esperará... Se tira las tres dos Recuerdo de aquellas tardes rosadas de tus lapachos Con un beso inolvidable dejé tu querido Chaco El puerto de Barranqueras algunas luces prendía Y yo desde aquella balsa comprendí que te quería No olvidaré que con tu corazón volví a creer de nuevo en el amor No olvidaré de aquella de mi alma que con tus dulces besos fui de nuevo feliz No olvidaré que con tu corazón volví a creer de nuevo en el amor No olvidaré esa queña de mi alma que con tus dulces besos fui de nuevo feliz Recuerdo tu hermosa tierra de imponentes quebrachanes Tu clima que es tan ardiente tus blancos algodonales Ahora que estoy tan lejos necesito tu presencia Y aquellos verdes paisajes de tu hermosa resistencia No olvidaré que con tu corazón volví a creer de nuevo en el amor No olvidaré de aquella de mi alma que con tus dulces besos fui de nuevo feliz No olvidaré de aquella de mi alma que con tu corazón volví a creer de nuevo en el amor No olvidaré de aquella de mi alma que con tus dulces besos fui de nuevo feliz Hermosa niña de mis canciones dulce guaynita cambacora Yo te recuerdo porque tu beso tiene el perfume Suave y agreste del Paraná Hermosa niña de mis canciones dulce guaynita cambacora Yo te recuerdo porque tu beso tiene el perfume Suave y agreste del Paraná Eras una niña quinceañera y yo un muchacho simplemente Nunca mueren los recuerdos del amor adolescente Eran los domingos por la tarde De andar por la plaza acostumbrada A dar vueltas al destino para unir nuestras miradas Hermosa niña de mis canciones dulce guaynita cambacora Yo te recuerdo porque tu beso tiene el perfume Suave y agreste del Paraná Hermosa niña de mis canciones dulce guaynita cambacora Yo te recuerdo porque tu beso tiene el perfume Suave y agreste del Paraná Eras el amor pur y sincero Primer sentimiento de mis sueños El que nunca olvidaría El que nunca olvidaría porque es el verdadero Siempre sobre el tiempo y la distancia Estás como fuente de ilusiones Tantos años han pasado y aún inspiras mis canciones Hermosa niña de mis canciones dulce guaynita cambacora Yo te recuerdo porque tu beso tiene el perfume Suave y agreste del Paraná Hermosa niña de mis canciones dulce guaynita cambacora Yo te recuerdo porque tu beso tiene el perfume Suave y agreste del Paraná Hermosa Paraguay a ti te canto Con el abrazo hermano delicente Yo que tus noches di miserada De otras canciones que canto tu pueblo Recuerdos imborrables en mi infancia Quedaron de tu villa encarnacera Y de la vieja luna tras los montes Guardando el lleno de tus riberas Paraguay, que feliz Saberme yo también guaraní Paraguay, mi canción Nace allá en el fondo de mi alma y mi voz Y mi guitarra te festeja en Paraguay La sangre que transita por mis venas Herencia maternal de una guayreña Con ella he aprendido a conocerte Y amar tu cielo azul y tus estrellas Por eso es que deseo tierra hermana Unir nuestros ancestros sin fronteras Traer desde el pasado milenario El sueño de la estirpe misionera Paraguay, que feliz Saberme yo también un guaraní Paraguay, mi canción Nace allá en el fondo de mi alma Y mi voz y mi guitarra te festeja en Paraguay Nace desde el fondo de mi alma Nace desde el fondo de mi alma Y mi voz y mi guitarra te festeja en Paraguay Paraguay Adelante, juventud De Navidad eres la luz Eres el amor Eres una flor Eres la eterna primavera Esperanza de mi tierra Juventud Eres la semilla del futuro Corazón y sueños puros Juventud Tan pujante como antes Pecho al viento como hoy Frente alta en el mañana Con las manos estrechadas Como siempre Adelante, juventud Adelante, juventud Tu cielo siempre es azul Tienes tú la miez Tienes tú la paz Tienes un zorzal en la garganta Y los pueblos por ti cantan Juventud Luchas como siempre Por ser libre Como el viento Sin fronteras Juventud Tan pujante como antes Pecho al viento como hoy Frente alta en el mañana Frente alta en el mañana Con las manos estrechadas Como siempre Adelante, juventud Crespiercer Treiro Crespier